¡Suscríbete al canal! Y esto acaba de empezar lo gordo. Lo primero, buscar los premios. Hoy día 3 es día de mover fichas, de buscar un stack gordo para intentar avanzar al día 4 y aporrear la burbuja o por lo menos poder entrar lo más cómodo posible en estos premios que previsiblemente vendrán a partir del día 4. Puede ser que hoy se dé un hecatombe y empiecen a eliminar gente y acabemos con los 666 premiados, pero no es lo normal. Lo normal sería que hoy nos quedáramos muy cerquita de esos premios y mañana está ayer a la burbuja. Así que estos, nuestros 16 españoles, encabezados por José María Galindo con 182.000 puntos, buscarán hoy arrasar con todo, buscar una mesa fácil, muesas fáciles, a ver cómo lo tenemos e intentar amasar fichas todas las posibles. Cortitos están Alekine, por ejemplo, que tiene 80.000 fichas, no es el de los más cortos. Está Maceiras con 47.000, alguno más que Grinderspa con 50.000, tenemos varios también así y luego tenemos a muchos. El pelotón grande está en la media, que es 112.000 puntos la media, pues el pelotón está en 120.000, 110.000 con Leo Margets, Amatos está en 100.000, tenemos a muchos allí en estos puntos, 100.000 puntos. Así que, expectativas buenísimas. Como decía Amatos, hay que doblar todos los días los puntos, incluso yo diría que hay que hacer un poquito más, porque para hacer mesa final van a hacer falta muchos puntos y los nuestros necesitan fuerza y energía que le mandéis vosotros desde casa. ¿Qué más? Póker Pro Manager. ¿Cómo vais? Yo de momento la verdad es que no lo llevo muy bien, pero bueno, intentaré remontar hoy. Así que todo lo podéis seguir, como siempre, con nosotros en PokerRed. ¡Os esperamos!